Música R.R. está en la casa Es el eco Con el me hicieré repelle Pásame un ma y vamos a darle en la madre Pásame un ma y van a ver como se hace Pásame un ma y vamos a darle en la madre Pásame un ma y van a ver como se hace Quiero que guache lo perga que suena Mantengo estilo, respeto, les colas a nuevas oligas Y quiero una buena calidad pa' sus demás culeras Aquí la banda se fleta para todo Se sienten vergas, les apagó su porro No tiren mierda si no la fletan oros Con más de dos los mando palino a toro No tiren mierda si no la rifan oros Solo dan pena, mejor guache en el coro La escena en tu ciudad no está mal, tú estás mal Si no te apoyan porque no traes calidad Quieren eventos llenos sin mejorar Si no mejoras como los quieres llenar Pásame un ma y vamos a darle en la madre Suena vergas, este desmadre Pásame un ma y van a ver como se hace Suena vergas, este desmadre Pásame un ma y van a ver como se hace Suena vergas Muy rápidamente pa' toda la gente Suena potente, rimas calientes y son ambiente Desde morro, pasando un buen porro Sabes me la rifo andando solo Como dice el coro Pásame un ma y para darnos en la madre Si no te gusta pásame los guantes También soy maleante, soy de calle A mi no me apantalle De ese morro siendo un desmadre Seguimos alzando nuestra bandera Sabes me la rifo no entra cualquiera Seguimos alzando nuestra bandera Sabes represento, fome la herrera Muy rápidamente pa' toda la gente Suena potente, rimas calientes y son ambiente Pásame un ma y vamos a darle en la madre Suena vergas, este desmadre Pásame un ma y van a ver como se hace Suena vergas, este desmadre